Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo que lo van a ver ustedes después de la exposición pero quiero mostrarles algunas plantas especiales fácilmente vamos a ver por ahí 80 plantas para que se alisten para que sepan todo lo que vamos de pronto es un vídeo que va a ser larguito pero que les quiero presentar a ustedes antes de que vayan a la exposición para que tengan la fortuna de gozársela las plantas en perfecto estado antes de que hayan maltrato de transporte instalación adecuación del stand todo para que después sigan show entonces se las quiero presentar y esto es muy emocionante porque ustedes los van a ver futuro pero aquí estamos con pasión de espera de expectativas con el país entonces dentro de lo que él va a presentar vamos a presentar vamos a llevar a la exposición una miltoniopsis vexilaria lembuayana esta es la planta yo creo que vamos a escribir a inscribir para el juzgamiento de miltoniopsis que va a competir con la san miguel que ya se las presenté aquí también tenemos vamos les va a presentar este esto es un plantistele densiflora que yo creo que está muy bien instalado en este tronquito y está en excelente calidad para ser juzgado en la exhibición tengo que ir despacio porque ya no puedo ser de cometer el error de maltratarlo mientras yo les voy contando todo lo que vamos a hacer aquí tengo otra miltoniopsis vexilaria que llama blanca nieves también es una especie de miltoniopsis donde van a juzgar o sea cuando haya juzgamiento va a tener tres plantas juzgando esta blanca nieves la lembuayana y la miltoniopsis vexilaria tipo que es la que se las presenté en un vídeo anterior vamos a ver por el 80 para que se sienten y va a haber revoltijos de caminadas pero vamos a aprender vámonos bueno vámonos a ver aquí tenemos este bulbofilum mire qué belleza de planta voy en bulbofilum esperemos a no está marcado pero mire como la cantidad de ustedes van a ver muchas planticas que les falta para abrir las flores pero veamos esta flor abierta qué belleza mire y es una planta que abre rápidamente entonces creemos para hoy estamos a la en el momento que estamos grabando es el día de sábado falta domingo todo el sábado domingo lunes martes faltan tres días para el juzgamiento entonces creo que de aquí al tercer día ya está mucho mejor este bulbofilum vámonos a ver miniaturas de entre las miniaturas daniel ya aquí tenemos varias plantas vamos a exhibir esta belleza de planta esta planta se llama se los chiles se los chiles la ti palus mira qué belleza de influorescencia y la planta está muy bien agarrada de muy buena calidad y la pongo mientras isabel van mostrándoles yo les cuento que más vamos a llevar quitemos este lepantes este lepantes mire qué belleza el lepantes que me parece que está espectacular de muy buenas características para llevarlo a la exposición vamos a mirar qué otra planta podríamos llevar a exposición vamos viendo ya hay una preselección donde les quiero esta planta esta planta la quiero llevar esto es otro lepantes mire qué belleza el lepantes después les doy el nombre que no lo tengo marcado entonces ya está bien bueno yo aquí tengo quiero llevar este leurotalis intonsa mire la característica de esta planta como está bonita en este tronco y la ventaja es que va a competir en una competencia diferentes al lepantes vamos buscando qué más podemos ir llevando esta planta está sensacional que es otro pleurotalis yo creo que está ideal para llevarlo es un pleurotalis cestroclinia mire qué belleza de plantica de pleurotalis vamos a guardarlo aquí sigamos viendo aquí este pleurotalis es otro pleurotalis que está espectacular es telepantes este lepantes se llama caprimulgus yo creo que está precioso este lepantes sensacional con esas bolsitas que tiene está en este momento impecable para la exposición y aquí tengamos el pleurotalis que es el insignia de mi libro del libro de entre flores que este es un lepantes helgai que está en este momento impecable y creo que está haciendo honores para llevarlo a la exposición obviamente aquí tenemos otro otro lepantes que se llama lepantes escobariana que yo creo que también está haciendo méritos para llevarlo espectacular aquí tenemos otro lepantes que me parece que puede ser un excelente papel este es un lepantes se llama un lepantes no sé no sé cómo se llama vamos a seguir quiero devolverme para mostrarles este lepantes es golondrina con dos flores abiertas está sensacional y está óptimo para llevarlo a exposición el lepantes es golondrina ahorita les muestro otras miniaturas que están en otra parte por el momento sigamos por acá aquí vamos a ver otra planta que se llama guarreela que de pronto la vamos a llevar se está pasando un poquito la flor pero es una belleza es una planta terrestre mire un colorido como morado con blanco o casi cerulea con blanco sensacional y vamos a mirar este escafocéfalo tipo suertifolium mire que belleza de planta que yo creo se los voy a ir moviendo para que vean la cantidad de floraciones que puedan tener y que vean que va a ser una planta que yo creo que va a ser un gran trabajo y en el show tenemos aquí escondidas para que mantenga la humedad y sigamos muy bien aquí nos falta arreglar esta planta un poquito esto es un zootrofium vamos a ver la especie como se llama zootrofium hipoquilus los zootrofium nunca abren las flores del todo y aquí lo vemos con estas inflorescencias bien interesantes y esto va a participar dentro de las pleurotalidíneas esto vamos a ver si lo ponemos aquí vamos a ver esta es otra así como está no está mucho mejor el que les acabo de mostrar sigamos por aquí vámonos a ver volteemos por acá metámonos por acá aquí lina que estamos preparando este es un dendrobium especie se llama auriculatum que belleza la flor dendrobium auriculatum donde estamos estamos esperando que terminen de abrir las flores y yo creo que aquí nos falta por abrir flores acá flores acá y flores acá pero yo creo que ya se está muy preparado aquí tenemos a este otro dendrobium que también viajó a otra exposición se llama lome dendrobium glomeratum espectacular aquí estas flores hay que quitarlas porque las estoy viendo ya dormiditas pero las otras están de muy buena calidad entonces aquí vengo una inflorescencia dos tres cuatro cinco seis seis inflorescencias espero que estén en el show vamos aquí tenemos este otro dendrobium sensacional que lo queremos llevar que llama dendrobium la huesi espectacular tómanle foto estas o tómanle enfoca esta belleza de inflorescencia para que las personas se gocen esta inflorescencia es bien particular que solo florece donde ya se habían caído todas las hojas vamos a ponerlo aquí con calma para que no se nos vaya a dañar sigamos viendo de pronto vamos a ver si llevamos esta heliocatleya vamos a ver está muy bonita con el splash vamos a ver cómo trabaja aquí tenemos otra planta que queremos llevar a la exposición que es una del antes grandiosa mire qué belleza es la inflorescencia aquí la estamos viendo espectacular tres inflorescencias que están saliendo de una misma inflorescencia está súper bien a este lado vamos a llevar esta catleya esta es una catleya que se llama heliocatleya guanjan beauty espectacular con una inflorescencia con cuatro flores y entra dentro de la dentro de la competencia de catleya miniatura aquí tenemos esta otra catleya que es una catleya BL BLC Golden Cell Golden Cell Lemon Chifón por catleya chileriana vea qué espectáculo de planta para que enfoques esta belleza de catleya que entraría a competir dentro de la competencia de catleyas verdes con tonalidades verdes sigamos aquí vemos esta otra catleya pequeña donde viene aquí una inflorescencia otra inflorescencia y otra naciendo también va a competir dentro de las catleyas pequeñas de tamaños pequeños vamos aquí vamos a seguir con este otro Dendrobium este Dendrobium va a entrar en Dendrobium la Huesi otro la Huesi pero otra variante de color ya lo vimos anaranjado vamos a ver no sé si la llevamos esta la esperamos para la exposición que hay dentro de 20 días para Pereira pero lo mismo el común denominador es la floración únicamente en los brotes en las inflorescencias en las varas que no tienen flor listo pero de pronto no lo vamos a llevar porque le falta más del 50% por abrir muy bien sigamos aquí tenemos otro Dendrobium que si queremos llevar que se llama Dendrobium Rai Tokunaga por Silver Wings es este Dendrobium que vemos aquí yo te quito las hojas esta planta para que la veas mejor esta planta este Dendrobium lo queremos llevar ya que es un híbrido y va a competir dentro de la competencia de híbridos de Dendrobium listo vamos mirando por acá vamos mirando por acá aquí tenemos otra catleya de muy buena forma esta catleya se llama esta catleya no tiene es de es producida por en el romeral es una planta demasiado bonita muy bien hecha tamaño de flor mediano de muy lindos colores esa es otra planta que va sigamos esta planta también va esta es una planta que también va esta planta se llama hormidium es un hormidium son unas flores supremamente flaquitas aquí lo dejo sin moverse para que lo pueda ver bien Isabel y les tome una excelente excelente toma a ver cómo les parece sensacional muy bien vamos sigamos por aquí aquí vamos a llevar esta catleya esta catleya que es un híbrido nuevo que es Toshioki por Golden Máxima qué belleza de flor yo pienso que es un excelente labelo muy grande muy bien formado ese labelo es muy llamativo y una excelente formación de sus pétalos aquí tenemos aquí tenemos un epidendrum este epidendrum se llama epidendrum santodiantinum es una planta que vamos a llevar con una dos tres cuatro inflorescencias sensacionales son pendulares no sé si Isa aquellos dos están bien especial para que logres hacer una excelente toma que es muy lindo porque es verde y la columna es fucsia bueno aquí estamos esperando a que nos termine de abrir este dendrobium que me encanta también lo quiero llevar Red Emporer lindísimo venisa vean que belleza de flor este dendrobium Red Emporer está precioso con unas flores oscuras de excelente calidad muy miren la forma de este dendrobium es un otro híbrido acordémonos que en la exposición vamos a ver híbridos de dendrobium y otra competencia especies de dendrobium vamos para acá bueno aquí tenemos unas preseleccionadas unos epidendrum aquí vemos unos epidendrum hay castel estos rosados estos rojos amarillos una gran colección de epidendrum aquí tenemos también este es un oncidium fuscatum alba precioso color para la especie también va para la exposición y aquí tenemos una belleza de dendrobium vean que espectáculo un dendrobium especie súper bien florecido casi que es casi una miniatura de dendrobium tiene la particularidad que los los tallos o las cañas son cuadradas bien especial miren estas cañas no sé si las logras enfocar Isa pero mira que estas cañas son cuadradas este va sigamos aquí vemos algunos pafio pedilum que queremos mostrar dentro de la competencia de pafios tenemos este que es un vinil color que está dentro de los pafios morados vamos a llevar este y aquí tenemos unos epidendron dentro de los epidendron híbridos que tenemos para llevar uno es este por un color fucsia bonito vamos a llevarlo vamos esta banda esta banda su nombre es no este no es el nombre es una banda cerulea absolutamente preciosa con unas formas y unos tamaños de flor bastante especiales e importantes ahorita les muestro otra banda que está al otro lado que también va a ir muy bien amigos hasta aquí les voy a hacer este video vamos a hacer videos cortos de 20 minutos pero vamos a seguir haciendo varios yo creo que nos van a salir por ahí dos o tres videos sobre todas las plantas que queremos llevar al show de florecer en orquídeas flores artesanías ya les digo ustedes lo van a ver después de que pasó el show para que les tocara frescas y poderles mostrar frescas todas estas plantas chau chau Gracias por ver el video.